Señor, pregale todo tu corazón a Dios de nosotros, alabado sea tu nombre, Señor. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si mal pudieras un gran mi amor, te daría todo mi ser. Solo mi ser, mi corazón, puedo crecer. Si maldito hacienda sonrismo amoroso, ocupa lo juro, ocupa lo juro. Sí, sí, David, quiero que vuelva a ver Que mil tesoros llegó a tener Con tus labios y otro no excedió Y lo mismo suyo lo ves con Dios ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son tuyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, solo mi ser En mi corazón puedo crecerle Si vos eras con Cristo amoso No púbalo, no púbalo, no púbalo No púbalo, no púbalo, no púbalo No púbalo, no púbalo, no púbalo, no púbalo